Hola amigos, vamos a hablar de los aceites esenciales que son el omega 3 y el omega 6 se llaman esenciales porque nuestro organismo no lo puede producir en el caso del omega 3, este se produce a través por ejemplo de la canola, de la soya, entre otros y también a través del pescado, por ejemplo el salmón tenemos varios tipos de aceites omega 3, por ejemplo el omega 3 que proviene de la canola y de la soya este ayuda para enfermedades cardiovasculares, para enfermedades del corazón y en el caso del omega 3 que se obtiene del pescado, por ejemplo el salmón aparte de ayudar en esas enfermedades cardiovasculares y del corazón también ayuda para lo que es el desarrollo del cerebro y el desarrollo ocular vi un video de Discovery Channel donde a los niños que no tenían buen desarrollo en la escuela se les empezaba a dar lo que era el omega 3 y en este estudio sucedió pues de que los niños tenían un mejor desarrollo un mejor desarrollo en su mente verdad para ser más eficientes en la escuela en la actualidad hay algunas fórmulas lácteas en los niños que contienen el aceite omega 3 que en este caso le llaman el DHA que es el ácido docosa ácido docosa hexanoico, por ejemplo aquí está esta fórmula tiene aquí el DHA aquí dice que esta ayuda para lo que es el desarrollo del cerebro de los niños el aceite omega 6 también es un aceite esencial debido a que nuestro organismo no lo produce este aceite omega 6 se puede obtener de lo que es la canola, el maíz, el girasol este aceite se debe consumir en cantidades limitadas debido a que puede producir si se consume en exceso pudiera producir enfermedades coronarias pero si se debe de consumir en cantidades digamos no elevadas en el caso por ejemplo el omega 6 pues como les comenté también viene lo que es el aceite de soya tiene lo que es algo de omega 6 tenemos también lo que es el omega 9 el omega 9 es importante debido a que aunque no es un aceite esencial el cuerpo si lo produce sin embargo si es necesario consumirlo de los alimentos normalmente nosotros en la cocina utilizamos diferentes tipos de aceites estos diferentes tipos de aceites contienen grasas saturadas y grasas trans que son grasas dañinas entonces es por eso que una opción es utilizar el aceite que es de omega 9 que son grasas monosaturadas en este caso tenemos aquí lo que es el aceite oleico que es de cártamo el cual contiene de acuerdo a lo que menciona aquí un 77% de grasas monosaturadas en este caso el omega 9 sirve para lo que es disminuir lo que es el colesterol malo y aumentar lo que es el colesterol bueno y y y y y y y En resumen, es importante consumir lo que es los aceites esenciales, el omega 3, omega 6 y el omega 9 en cantidades equilibradas ya que ayudan a la salud. Resumiendo lo que es el omega 3, ayuda a lo que es enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, ayuda a lo que es, si tienen los triglicéridos elevados, les ayuda a bajar los triglicéridos y lo que es el omega 9, también ayuda a bajar el colesterol malo y ayuda a subir el colesterol bueno. Entonces, como mencioné, es importante consumir estos tres tipos de aceites omega 3, omega 6 y omega 9 en cantidades equilibradas. También es importante evitar el consumo de lo que son las grasas saturadas y grasas trans, que son las grasas malas. Y también hay que consumir lo que es el omega 3 para ayudarnos en lo que es la salud. Acaba de hacer mención que si hay personas con enfermedades referentes al corazón o referentes a la sangre, ¿verdad? Deben de seguir las recomendaciones médicas. Pues muchas gracias amigos por vernos, suscríbanse y hasta la próxima.